Ahí viene un podio plagado. Esta sí es una competición que entrega dos meallas de bronce. Con lo cual vamos a tener no solo a Mauro de Pérgola. Sí, también a Elías Romero, por ejemplo, que lo vemos ahí. Y a Rodríguez. Exactamente. Qué lindo ver el podio así, ¿no? La alegría de Mauro que consiguió también, como decíamos, y afirmamos esto, la importancia de también que consiguió la clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Sí, sinceramente, un orgullo poder ver ese podio. Mirá la alegría de los chicos. Festeja Mauro, puñito arriba. Teníamos una semifinal en la cual había tres atletas argentinos, o sea que teníamos podios asegurados, pero bueno, nos hubiera gustado tener el 1-2, el 1-2-3 en realidad, porque tanto Elías Romero como Daniel Rodríguez pueden haber aspirado a un poquito más y alguno podría haberse metido en la final. Sí, ahí lo vemos entonces, Elías Romero, con una sonrisa quizás. Ahí un poquito... Se quedó con ganas de un poquito más. Se quedó con ganas de un poquito más. Sí, tuvo una mala jornada en el inicio de los Juegos, que le imposibilitó ir por la ronda ganadora. Nos comentaba ayer Mauro de Pérgola en vivo desde Perú, desde Lima, que la idea era que la final, si se quiere, era más... Ellos imaginaban que la final iba a ser entre ellos dos y bueno, tuvieron que tener el duelo y el choque en semifinales. Vos sabés que, bueno, Elías Romero también estuvo participando en los Juegos para Panamericanos Juveniles de San Pablo. Nos vimos y charlamos un poquito antes de la partida, de los deportistas y tenía, como vos decís, esa ilusión de llegar por lo menos a pelear... Por la medalla de oro. Por la medalla de oro. De todas formas, es un podio que nos llena de orgullo este porque Daniel Rodríguez, Elías Romero, que ya recibieron sus medallas y también su presente... Amilco. Amilco. Y ahora a la espera de las otras dos medallas que completaban el podio, Mauro de Pérgola, que ahora, después de la alegría, se lo ve emocionado. Sí. Secándose alguna lágrima en sus ojos. Es como el desahogo, ¿no? Qué cantidad de sensaciones pasan. Y todavía falta el momento del himno, que creo que va a ser el momento de quiebre para el atleta... para el atleta de la provincia de Buenos Aires. Sí, realmente, como decimos, un mix de sensaciones porque lo vimos festejar de manera muy intensa abrazándose con Gabriel Coppola. Muy amigos son. Muy, muy amigos. Muy amigos. De hecho, en el momento de la final de Mauro, Gabriel estaba ahí cerquita, alentándolo, que había terminado, había ganado la medalla hace un... Que ahí lo vemos, entonces. Ahí está Mauro de Pérgola. Se le dio. Se le dio. Casi que no lo puede creer. Se toma la cabeza. Una mezcla de emoción y alegría. Y el festejo. Mauro de Pérgola, con la medalla de oro en el pecho, inflando el pecho, mirando al cielo, con la entrega de Mil, con la mascota de los para-panamericanos. Y no sabe si reír, si llorar. Sonrisa en el rostro. Y una emoción que se nos transmite a todos. Y esa medalla que se viene, que se viene para la Argentina y que seguramente va a ir a alguna vitrina. Y el himno de la Argentina sonando por primera vez aquí en Lima. Lo escuchamos. Y eso... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!